Buen día, sí, así es. Hoy es el Día Mundial del Ajedrez y eso se debe a que se conmemora otro año de la Fundación de la Federación Internacional del Ajedrez, que ya va camino a los 100 años. Esto sucedió en 1924. ¿Y cómo está en general el ajedrez hoy día? Bueno, por lo menos en lo que respecta a Argentina, está bastante más difundido que hace unos 10, 15 años, por ahí cuando yo comencé, impulsado por la serie Gambito-Dama en parte y por otra parte la pandemia influyó a favor, en este caso del ajedrez, porque mucha gente que no jugaba se sumó a esta actividad que se podía hacer perfectamente de manera online y que bueno, se sigue practicando también de esta manera, pero bueno, mucha gente empezó también a jugar torneos de manera presencial cuando se acabó el tema del confinamiento. ¿Y en Río Tercero cómo está en general? Bueno, y en Río Tercero tenemos bastante actividad en el círculo, hemos sumado más respecto a lo que teníamos el año anterior. En mi caso como profesor estoy dando de lunes a jueves en diferentes horarios a chicos y tenemos otro profe, Gonzalo Jaimes, que está dando también a adultos en diferentes horarios a lo largo de la semana, sumado a torneos que estamos haciendo una vez por mes y agregado al que tenemos anualmente, que lo estamos planificando ahora mismo para septiembre o octubre. ¿Sorprende el crecimiento de los chicos? Sí, bueno, en realidad no es que me sorprenda porque yo veo también el trabajo que hacen para lograrlo y bueno, feliz de que se hayan conseguido en poco tiempo algunos campeonatos, subcampeonatos en diferentes torneos, tanto en el provincial como en diferentes torneos infantiles que se han realizado y de que estén haciendo también sus primeras armas en torneos abiertos en los últimos que se han realizado acá en el círculo. ¿En lo personal cómo andamos? En lo personal trabajando también para un próximo torneo, vengo, en este momento estoy en mi mejor momento en términos de ranking, y bueno, tratando de seguir subiendo, por ahora en vista tenemos un torneo en Villa Constitución, Santa Fe, a mitad de agosto, y bueno, torneo a torneo, paso a paso y entrenando semana a semana. Bueno, Gonzalo, fui con el tema del ajedrez, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, muy bien, por suerte. Ahora formando parte de la Comisión del Club, así que bueno, impulsando todo lo que se pueda de la parte de clase, institucional, y bueno, dándole la mejor que se pueda al círculo. ¿En qué edad estás dando? Yo estoy dando adultos, tenemos dos grupos, un grupo que es más para principiantes, porque se interesa un montón de gente, viste, en empezar, y un grupo un poco más avanzado para aquellos que ya venían jugando y conocen el juego, pero le falta un poco de teoría y bueno, libros, digamos. Así que estamos en eso. Aquí lo que recién comienza, ¿cuál es el consejo con tu experiencia? ¿Que se animen que por ahí no es tan difícil? Sí, primer consejo es paciencia, porque por ahí con las series y eso, creen que van a jugar muy rápido y es un largo camino. Pero después entusiasman y bueno, van paso a paso, digamos, entienden eso. Así que si tenés pasión, es acercarte nomás y empezar. Y los mayores, los que están compitiendo, ya bueno, están avanzados y también van por más. Sí, sí, sí. Sobre todo los mayores que están viendo clases más avanzadas, ya se están animando a jugar torneos y obtienen por ahí algún buen resultado contra jugadores de más experiencia, así que eso también los convence a seguir entrenando, digamos. ¿Ves el crecimiento de la disciplina? Sí, la verdad que sí. Sí, 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 la verdad que sí. Me parece que ha cambiado también la gente que manejaba el ajedrez, digamos, y los jóvenes le dan un impulso distinto, digamos, y se nota, se nota en los clubes, se nota en las ganas, en los tornes que se arman y en eso.